Buenas tardes para todos los seguidores del Pereirano.com, esta tarde nos encontramos con el doctor Carlos Botero, aspirante de la alcaldía por UNIR. Doctor Botero, buenas tardes, bienvenido al Pereirano. Allá en a usted y a todos los amigos del Pereirano, una feliz tarde. Bueno, cuéntenos a todos, ¿quién es Carlos Botero? Bueno, Carlos Botero es un saraldense, es un hombre que estudió medicina y que tuvo la oportunidad de trabajar a nivel social, siendo gerente del Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas durante tres años, luego gerente del Hospital San Jorge de Pereira durante seis años en la época más crítica. Cuando llegué al hospital, era un hospital que estaba prácticamente en proceso de liquidación, se debían cuatro meses de salario y estaba muy mal económicamente el hospital. Lo sacamos adelante y además allí tuve un protagonismo a nivel nacional siendo presidente y vicepresidente de una federación de hospitales de Colombia, trabajando en la búsqueda de cambiar el modelo de salud del país que todavía sigo trabajando en ello porque considero que el modelo de salud es inadecuado e inoperante para Colombia y más para nuestras regiones. De allí salí y me nancé a la gobernación en el año 2003, siendo gobernador 2004-2007, haciendo una tarea que creo que fue importante y por lo tanto la gente nos reeligió para el periodo 2011-2012-2015, donde también fuimos presidentes de la Federación Nacional de Departamentos en las dos ocasiones, cuando siendo gobernador y después de allí fui viceministro de Ambiente, en un país que tiene tantos problemas o también tantas posibilidades y oportunidades en materia ambiental. ¿Y qué nos puede ofrecer Carlos Botero en la Alcaldía? Bueno, yo creo que Pereira, a pesar de que han hecho cosas importantes, tiene también muchas falencias y tiene muchas debilidades en lo social. Vemos, por ejemplo, que el hospital de Kennedy está cerrado hace año y medio en su urgencia, vemos las dificultades del hospital San Jorge de la ciudad de Pereira, vemos que el modelo de salud no es el mejor que tenemos que hacer y también se habla de corrupción de la salud. En el desarrollo social, ustedes han visto lo que ha pasado no solo en Pereira, sino también en otros municipios del departamento en materia de corrupción. Y yo llevo 22 años de trabajo transparente y por eso no tengo investigaciones grandes que tenga que defenderme de ellas. Igualmente hemos trasladado por la búsqueda de soluciones macro, de soluciones de fondo, en materia de deporte, en materia de lo que hicimos ahora con el tema ambiental, hablando de temas de calidad del aire, de coparques en la ciudad y de todo lo que tenemos que transformar. Así que en ese escenario podemos ofrecerle primero una administración completamente transparente, como la hemos dicho anteriormente en las dos gobernaciones y donde hemos estado. Una administración que le preocupa enormemente el modelo de salud y quiere reformarlo y quiere mejorar las condiciones de salud del pueblo preirano. Una administración donde la deserción escolar, que es cuando los niños se van del colegio por falta de oportunidades, no sea preir a la primera a nivel nacional como lo es hoy. Una ciudad donde la movilidad se mejore ostensiblemente. Hay que hacer no solamente horas físicas, sino también cambiar el chip de la gente, de cómo se conduce, cómo se comportan con la ciudadanía. También una ciudad que sea cívica por excelencia. Hoy es una ciudad que se respeta a unos a otros y a eso queremos llegar a cambiar el chip de la gente, la forma de actuar y de pensar en las calles de las personas para que todos vivamos en una convivencia. Es una ciudad donde la educación sea la prioridad para cambiar ese chip. Y también el tema del deporte, que siempre lo he trabajado bastante y tengo muchos resultados para mostrar. Temas de la gente que quiera hacer deportes alternativos, como el skate park que hicimos en la Villa Olímpica, lo hicimos en el gobierno nuestro, queremos desarrollarlo muchísimo más. El tema de los piques de motos, hay que trabajar con estas personas para hacerles su pista, para que ellos tengan un centro o un sitio donde puedan hacer deporte sin perjudicar a los demás. Es una ciudad de convivencia, una ciudad armónica para el futuro de todos los peregrinos. Y finalmente un mensaje entonces para todos los peregrinos, para que lo apoyemos. Bueno, creo que tenemos el conocimiento y la experiencia. Aquí no llegamos a improvisar, aquí llegamos ya con el conocimiento y la experiencia de lo bien hecho. Aquí llegamos, con la ayuda de Dios y de la gente, vamos a llegar a una alcaldía, es a trabajar por esa comunidad. No necesitamos ya honores que ya los hemos tenido todos, necesitamos una ciudad que tenga un respeto y una convivencia, una cultura ciudadana cada vez mejor. Los invitamos a que nos acompañen en este proceso, aquí no van a improvisar ni lo van a hacer, de pronto este ahora bien o este ahora mal, ya saben cómo trabajo. A través de los encuentros ciudadanos. Hacemos un plan de desarrollo amplio para una ciudad y la comunidad misma, los líderes, las personas de cada comunidad, la que definen en qué se deben gastar los recursos bien gastados de acuerdo a sus prioridades. Como siempre lo hemos hecho, una ciudad donde no tengamos abandonado el campo y donde el campo se da una prioridad, ese 20% de gente que vive en el campo se da una prioridad para nosotros en temas viales, en otros temas importantes. Y una ciudad que realmente se respete unos a otros, una ciudad donde realmente la gente sabe quién define el futuro de ellos mismos. Muy bien, doctor Botero, muchas gracias por estos minuticos que nos regala el pereirano.com y a todos nuestros visitantes los invitamos a que compartan estas entrevistas para que conozcamos todos los candidatos que tenemos. Un último mensaje, estamos recubriendo firmas, unas firmas para poder ser avalados, no por movimientos políticos, sino por ustedes como ciudadanos, sino que dejar la firma a través del movimiento UNIR, podemos ser candidatos a la alcaldía en el mes de agosto. Muchas gracias. Con mucho gusto, doctor, y feliz tarde para todos.